Huge pool, que me cago en tu padre Huge pool, please Leblanc, can you ward here 1... 1... 30 Hola Adriana XO 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 Esclerosis, si, si, gente, tengo esclerosis No lo digo orgulloso ni feliz, pero Una cosa nos quita la otra ¿Qué le hacemos? Vale Pedir pool en 2024 es lo más troll del mundo Chúpame la polla Estamos de acuerdo En que me chupe la polla, ¿no? Múltiple No, en que es lo más troll Bro, que con un Brand aquí me dais la vida, ¿eh? Es que yo si no junglo muy lento Y el Katix me va a invadir Te meto hasta la huele Y todo Y se tanquea un hit aquí la mira Vamos, ya hemos tanqueado mucho Y ahora level 1 Vamos, nos esperan aquí Preparo exhaust No, no hay que preparar nada Como sabía yo que iba a pasar eso, tío Pues aquí a remolque ya Hostia, abajo se han jodido, ¿eh? A ver En teoría puedo Pero, ¿por qué no ha funcionado la pasiva? Porque tienes que contar los segundos bien Lo he hecho Ah, que no gastaste Ya, no te has fijado que tenía que prender Porque eres un Hagobu La Gaelin, bueno, cosas Efe, gordo Vale Yo estoy ya... Fua, tío, me cuesta un montón hablar mientras jungleo, tío Que locura Para jugarlo clean Tú deberías reiniciar conmigo Creo que me ha visto Va a estar ahí este Va a estar ahí este Un campeón hidden broken ¿Quién dijo eso el otro día? ¿Quién dijo lo del campeón hidden? Yo, 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 yo Que no, que Gaelin está roto a tiempo al tiempo A ver, está muy fuerte en solo Q En competición tiene un problema Y es que tiene un mid-game que es asqueroso Pero bueno Bueno, y Zeri no, ¿sabes? ¿Y? Y Zeri no No, no, Zeri Mucho mejor, mucho mejor Que va Hostia, tiene que ver si me te haga esto Ey, ey, ey Todos los pasos pa'lante, tío No me lo creo A ver A ver Voy bien, voy bien de tiempo esta vez A ver Voy a guardar los smites para los crux Creo que salen Joder, la Gaelin, tío Es muy mala Flaseate la puta Pon pa' gilipollas Porfa, ven por aquí A ver si me intentan divear Joder Son muy malos God Vale, voy a hacer los picuchillos Mucho ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No entiendo No entiendo como se hace pa' que peten todos, tío, a la vez No entiendo como se hace pa' que peten todos, tío, a la vez Bueno, no, no se muere, pero como si se hubiera muerto Vale, dos plaquitas arriba Le negamos buena wave Muy bien Y ahora abajo también hay sitio Abajo voy, voy, eh Es que, tío, me toca el passing pa' arriba otra vez, tío Es una liada eso Mira, voy a hacer un passing distinto Voy a hacer picuchillos y bajo O sea, picuchillos, red, golems y bajo Estoy jodido, estoy muy jodido Gracias por nada, Gaelin Vale Estos son robots, yo creo ¿Crees que puedo matar abajo si voy? No lo sé, la verdad Está difícil Sinceramente Yo, de Razor, que es el que me copié para intentar aprender a junglear Pero aún así, con rand A ver Pero aún así, no... Pero es que se le huele un montón a la Gaelin, tú Sí Sí Mira, vamos a por esta Le he dado, eh Y yo Le he dado esto también Bien, coño Tengo... Ah, ahí se ha ido para abajo No sé si va a venir el colega Qué buena, Kaelin Oh Si lo hubieras dado, estaba... Vale, bien, buena ¡Gold! Buena, ahí te la ha sacado Nice This is my team This is my team Así es la que encima Pero, gente, lo que te copias no es de las mecánicas Oh, tía Bueno, si lo matáis es... Sí, bueno Una más ¡Hostia, cómo ha flipado la LeBlanc! Ya, tú se la ha jugado que flipas, ¿no? Vale Bueno, venga Vale, bien ¡Vale, come back! La Kaelin juega, eh ¡Ay! Hija de la gran puta ¿Te ha tirado la ola o qué? La W, la del Swain Vale ¡Ah! ¿Qué me hago? ¿Qué se hacen? A ver Estoy relay, ¿no? Vale, me voy a pillar un pink, eh Llevo 50 y me lo hago porque estoy jugando contigo, eh Yo sin comprarme un pink ¡Pof! ¡Arriba! ¡No, no, no, no! Bueno Está muerto Ni tan mal Voy a jugar el trasero a Kaelin ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estoy jodido Joder Joder, por favor ¡Ay, Dios mío, Kaelin! Dice Reven que la Kaelin juega Pues no sé Pero ese era el bachis Bueno Arma de Axio Q, ¿no? En vez de... Depende de lo que busques Si buscas más daño en single o en AWE Claro, lo que quiero sorprender es el... Efectivamente, el clear, no el micro Efectivamente Gol 1 ¿Qué te pasa con el gol 1, Iván? Vale, no... Ah, vale, que... Perdón, perdón, no lo había visto Ahí va ¡Bof! 6 Kevin, 6 del nene ¡Bof! Y jungle gap tremendo ¡Vamos! Sí, esta partida, sí ¡Tienes ulti! ¡Tienes ulti! ¡Tienes ulti! ¡Cabrón! ¡Esto es el Kha'Zix ahí, eh! ¡Tienes ulti! ¡Tienes ulti! ¡Es que no se entera, tío! La Kaelin ¡Hostia! Pégale un auto, gilipollas Nada, esto es muerto Joder, colega Que tiene ulti El puro veneno asqueroso este Muchas gracias, Ankh Por el Prime Joder, colega Que jugar support con gente como este ¡Ven, ven aquí, ven! Ah No sé si llego ¡Oh! ¡Se ha muerto! Poderoso Let's go ¡Dios! ¡Lo que le he pegado, eh! ¡Galbatorix! Gracias por el sub Tengo mucho, mucho oro A ver, yo no sé si he merecido Thir Pero a mí me flipa que teniendo... Tengo mucho oro, pero me faltan 100, tío, para el relay ¿Crees que podemos hacer algo aquí? A mí me flipa que ten... O sea, aquí el Kha'Zix, eh Le he dado ahí a algo, tío Creo que al... Estoy bajando, eh Para que el Kha'Zix y sabemos que está por la zona Y yo no tengo AR, tío ¡Ah! Puto Collector Bueno, se muere No, el curar Guau, la ha tirado curar El Lucian, el Lucian, el Lucian, el Lucian Kaylin tiene AR, Kaylin tiene AR Gasta la AR, hija puta Qué suerte Qué duro, eh Se muere con la torre Me parto la polla Qué buena No Vale, bien, buena Bueno, quizá tendría que haberme centrado en el Lucian Y no me moría yo, le da un shutdown Pero es que pensaba que se morían todos, tío Es que el Lucian tiene... No, no tiene curar No sé cómo se ha curado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué están haciendo el heraldo, gilipollas? ¡Gilipollas! ¡Jajaja! Jajajajaja Vale, mía, otra partida que estoy federando, tío Qué puto coñazo Jajajajaja Ay, Dios Tío, el pobre quizá lleva haciéndose heredaldo ya un rato, ¿sabes? No, no, no Lo que ha empezado a hacer es cuando me he peleado Que lo he visto No sé si puedo hacer facechecks En el puto red, tío O sea, el dragón Llevo un agente Espectacular He empezado a jugar contigo Vale ¡Hostia! ¿No has visto eso, verdad? Sí, sí Qué locura, eh Vaya bug ¡Oi va! Mira, yo sí tiro trinque, no como Álvaro ahí Qué tonto Oh, el triname se murió A ver Aquí no hay nada A ver, mira el swing El swing va a pasar, seguro Busca ahí, busca ahí, busca ahí Vale, pues está aquí A ver si llego Ah, no Le matamos seguro, tampoco Sí, pero o sea, no gasto caerlo No la gasto ¿Lo matas? Mira, base Buah, me pilló esta wave en verdad Es que me faltan 100 de oro Para el zone es pequeño Vale, vamos Joder La gente no para de spamear Lo de la mierda esta Del Del ¿Del qué? Lo de Que te pasan el mensaje por el chat de LOL Y el cliente se te queda congelado Ah Pero sí, ya está arreglado, ¿no? Hostia, el trinda, tú Qué buena Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Hace que no funciona Ah, está arreglado Me dijisteis que está ayer Que estaba Hostia Qué bueno Muertos Pum Qué bueno Así llego ¿Os lo ayudan? ¿No os separéis de mí? Ah, qué pena Pues no he llegado ¡Cuadra kill! Vale, pushad Darías, gracias por el nivel 1 Dos meses El revés en esta partida Sigue está haciendo carrito No, como la Kaylin de mierda Que tengo de adentro En esta, en la anterior Y en la anterior Y en la anterior No, en la anterior hemos perdido Es jungle gap Jungle gap tras jungle gap Bueno, eso sí que es verdad Pero da igual Hemos perdido Ya Era por team gap Ya, bueno A ver Es dragón en un minuto 40 Así que voy a pasear De arriba Para el dragón Y si yo creo que Si mi equipo me ayudaba Me sobrevivía Porque Quentin estaba tirando la R O sea, necesitaba Nada Medio segundo más Que clean jungleo Cuando estaba en rango Pero Ahora llega un poco tarde Ya, pero ahí Alguien se tenía que juntar conmigo Para la pasiva del Kha'Zix Ya, el aislado Claro Bueno, le he quitado el velo Voy a hacerme esto Me curo Ten cuidado ahí Cuanto queda para Venga, R el tringado Vengo Madre mía De verdad Es Lucia no tiene R Ah, bien matado al Swain Vale Lucia no tiene R Ahora Bum Muerto Vuelvo No, no está muerto Te va a matar De hecho Uy Me cago encima De una forma Hermano Han fallado dos Kha'Zix El Trilamer Lo que es el mirar El mapa No Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Tú casi la lío Que te cagas Ah, está bien Menos mal que voy Con 5.000 de oro Más que el resto Que si no Vale, ahora que Tienen MR Nasr Juega para Nasr No tienen mucha Bueno, si que se están haciendo Me voy a hacer Magic Pen Buah, me faltan 20 de oro Uy, uy, uy Casi la lío, eh Uf Casi me hago una troleada Bof Tío, porque tenemos Dos autistas Bueno Perdón Por usar la palabra autista De verdad Perdón Lo siento En estos tiempos Tío, de verdad Lo siento, eh Perdón No es ofensivo Pero joder Es que tío No se juntan ¿Puedes abrir, Andrea? Estoy ahora mismo En mitad de una teamfight Súper importante Teamfight Oye Pero hay esta prisa Que tiene este tío ¿Quién es? Que pica así Un paquete Joder Te pillo Venga A mamar Gidipollas A mamar Tanto rollo Estaba loco, tú ¡Hostia! Joder con el Lucian, colega Me la llama a mí, ¿no, Val? Sí, sí Me la llama a mí Ya lo sabemos Pero bueno Mira, el red es suyo Venga Nos vemos, crack He, 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 he Yes Lo que Bam You know what that is, mate Pum Pfff Soy Rathal Que es mi teando Ah Ey, 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 ey I'm here, I'm here Estar alzado Le doy Dios Hermano No le he dado Mira, 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 mira Ah Que salte Tengo Zonia Lo que no tengo es maná, tío Voy a ir, eh Estoy un No me gusta jugar sin maná Este juego No, vengo a acabar A ver Esto Y Oh Me faltan Fua, aguantad un momento, eh Es que no me puedo No puedo ir a media No puedo ir a media Wait a second Wait a second Wow Es que es Wow Estos Están completamente locos ¿Qué paquete era? ¿Era tuyo o mío? Hostia La de Blanc ¿La has playado? Hostia El Jax No La he jugado mal ahí Voy 1v9, eh Voy a por todas Me voy a acabar la partida Si me muero, me muero ¿Por qué estás premiando con el Lucian? Porque el Lucian le ha puesto a Reven ¡Qué pesado! Y es como El Lucian, no El Lucian Muerto Lul Esos skills, chicos Mira, eso es asqueroso Mira, mira, mira Si crees que les gano uno para tres Pues depende Si me ibas a no tener stun Si no, no Así sí Así sí lo creo Pero si se va casi Me he cagado encima, hermano Le he dado una habilidad de tres Hostia, que difícil es este videojuego Bueno, GG Esta sí Álvaro Pino Gracias por los 14 meses Lo apagó Nami Es verdad, ha sido poético, eh Porque soy una llama Y me ha matado la W de Nami Que es agua Por eso me ha matado, bro Pega el doll Te ha apagado En verdad, ¿os imagináis Que hubiese así cosas en el doll? Rello Como elementos Y cosas que pegan más A otras cosas y tal Fase de una locura Es que hay demasiados campeones Y habría aún más counterpicks y tal Honor Honor Adicto al MDK Va No le voy a poner Ed a nadie, gente No Es que no me gusta Yo se lo digo Easy, Lucian Thanks for the Elo Yo me he hecho una más Si quieres Y me piro Venga The last one The last dance A ver si me Le contesta 9 vitales De Mau You are bad Ponerle Mau No comments No 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 No